Mejor día de todos, mejor día de todos, mejor día de todos, mejor día de todos. Un segundo, ¿cómo vamos a entrar a la sala sin boletos? Escabuchéndonos. No, 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 no vamos a entrar así. Somos animales respetuosos de la ley. Tranquilo, hoy es mi mejor día de todos. Veremos cómo. ¡Andy! Hola a todos, ella es mi amiga Georgina Valentino. Mis amigos me dicen Gina. ¡Gina! Somos amigos de antaño, la conocí hace 20 minutos afuera de Rosquillas Diddy. ¿Conseguiste tus rosquillas? Negativo, ni un solo humano tiró una rosquilla, ni siquiera una amiga. Incluso lamieron las servilletas. Lo siento, Adny. Me siento mal que no estés teniendo suerte cuando es el mejor día de mi vida. Descuida, cuello. Iremos a la tienda del centro a ver si tenemos suerte. ¡Vámonos, Gina, a volar! Siguiente. ¡Somos los siguientes! ¿Qué cree, que se acercará y le darán un montón de boletos gratis? Felicidades, como nuestro cliente número 100 ganaste cuatro boletos gratis para el camión de la suerte. Disfruta la función. ¡Increíble, Melman! ¡Tu mejor día cada vez se pone mejor! Lo único que puede hacer que este mejor día sea aún mejor es si tuviera una caja de ricas ballenas agridulces. ¡Ay, no! Cometí un error. Traje 500 cajas de ballenas agridulces cuando solo pidieron 50. En fin, solo dejaré aquí todas estas cajas extra por si alguien las quiere. ¡Guau! Todo lo que siempre soñó, Melman. No puedo decidir si esto es súper extraño o súper cool. ¿Puedes ser ambos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! Tiene un tanque lleno de gasolina, pero no tiene destino. ¡Es el camión de la suerte! ¡Estoy aquí para hacerles el día! Mejor día de todos, 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 mejor día de todos. Este fijador huele peor que una manada de zorrillos. ¿Les importa? Estoy viendo mi nueva película favorita. Todo el mundo nos está viendo. ¿Y si los distraigo bailando Tab? ¡No! Melman, tápate la nariz. Adiós a las palomitas. Hay que cambiarnos de asiento. Ok, volvimos, baby. Oye, niño. ¿Nadie nunca te dijo que te quedaras en tu carril? ¡Ay, no! ¿Eso es pimienta? Y entre sus propias especias. No hagan tanto ruido. Estamos viendo la película. ¡Sí! ¡No hagan ruido! Vengan acá. La nariz de mal manezara, seguro aquí atrás. Jamás harán que me marche, porque estoy aquí para hacerles el día. ¡Achoo! 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 ¡Achoo!